Que eso, y para que baile mi gente, en todo el sur de Chile cumpita, así, así, así no voy Eso, eso, sentimiento, sueño Sí, 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 sí ¿Cómo dice cumpita? ¿Cómo dice, eh? Y ya no puedo vivir yo sin ti Y ya no puedo vivir sin tu amor Ese amor que le diste a mi vida, malagradecida con mi corazón Te ofrecí mi cariño y mi amor Mi cariño pobre y muy sincero Al que tú lo quisiste ofender Con tus besos que son traicioneros Hay ingrata mujer traicionera Que de ti yo me había enamorado Pero ya sé el precio que tú vales Y no puedo pagarte al contado Hay ingrata mujer traicionero Que de ti yo me había enamorado Pero ya sé el precio que tú vales Y no puedo pagarte al contado Así nomás, cumpita Y cómo lo baila Alejandro Pinilla Allá en Rucano, güey Allá en Rucano, güey Sí, nomás Al ritmo de Sentimiento, sureño Sureño, sureño, sureño Sí Vacila, vacila Ángel Quesada Allá en Puente Alto, cumpita Ya mi vida la hiciste sufrir Y ya mi vida ya no puede más Y ya me voy alejando de tu alma Para nunca volverte a mirar Te ofrecí mi cariño y mi amor Mi cariño pobre y muy sincero Al que tú no quisiste ofender Con tus besos que son traicioneros Hay ingrata mujer traicionero Que de ti yo me había enamorado Pero ya sé el precio que tú vales Y no puedo pagarte al contado Y un saludo Y un saludo Con mucho gusto Con mucho cariño Para la señora Emma Lara Allá en Santa Bárbara Sí, sí, así Y no bailes Sí, 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 sí Y como lo baila Claudio Molina y familia Al ritmo de Sentimiento Sureño Y esto se acaba Y esto se acabó Ah, mi Dios, según quita va a tomarlo algo Ándala Gracias